Ahora que ya les mencioné los conceptos iniciales de las finanzas personales, ya podemos empezar a hablar de otras cosas. Y bueno, ¿por qué era un buen romperiel? Es una buena forma de que nosotros empecemos a comunicarnos, de que ustedes y yo empezamos a tener una relación. Probablemente se sienta raro al principio, porque no estoy muy acostumbrado a hablar, o sea, sí he hablado con personas, pero de hueso. Lo primero es incentivarlos a hacer contenido, a que se dejen escuchar, a que compartan las cosas en las que creen, que es lo que siempre quisimos hacer, y muchas veces no es que no nos lo permitieron, sino que nos decían que no lo íbamos a lograr. Yo creo que hay que trabajar sobre esas cosas que nos dijeron que no íbamos a poder hacer, y que sepamos que sí podemos hacerlas. Que podemos construir una audiencia, que podemos encontrar colaboradores, que podemos construir un equipo, que podemos armar grupos de gente que esté con la misma iniciativa que nosotros, que estemos alineados, y que busquemos perseverar hasta alcanzar ese objetivo, ¿sí? Un gran ejemplo de eso es la comunidad de clave bursátil, que constantemente difunden todos los cursos y las iniciativas que hacen, y lo interesante no es en realidad lo que pasa en este caso particular, si a alguien no le llama la atención la bolsa o no quiere meterse en el mundo de las inversiones, lo importante es que este concepto de olas, de personas que se ayudan mutuamente para lograr un objetivo común, es algo que está en todas las partes de la vida, y en realidad esa es una forma muy buena de empezar proyectos, es una muy buena forma de ejecutar ideas que siempre tuvimos pendientes, porque conectamos los intereses de otras personas, y una forma muy interesante de encontrar a esas personas, es mediante el contenido. Cuando generamos contenido hablando de las cosas que queremos unir, la gente aparece sola. Justamente eso es la forma en la que tenemos que apalancar el uso de las redes sociales. Es decir las cosas que queremos lograr para encontrar las personas que también quieran lograr lo mismo. Yo soy como un caso particular, soy un creador de contenido, y me pongo las comidas porque en realidad, si se dan cuenta, estoy re nervioso por estar creando contenido en este momento, pero en teoría es lo que hago. O sea, lo que yo solía hacer era estar del lado de atrás de la cámara, agarrar la cámara y grabar un montón de cosas, armar un video copado, editarlo, y después compartirlo con el mundo. Es algo muy apasionante. Especialmente cuando uno empieza a encontrarlo como un trabajo. Cuando uno empieza a encontrar que las personas realmente buscan y quieren tener videos de su marca, de sus productos, y buscan compartirlos con el mundo. Entonces, el hecho de que ellos tengan historias para compartir, que tengan mensajes para contar, que existe una oportunidad laboral muy grande en la creación de contenido, que el contenido digital es el futuro, encontrando cómo contar las historias de una forma alternativa, de conectar una marca con una persona, y yo creo que existe un espacio muy grande en ese mundo. Mi primer video lo edité en 2011, hizo un stop motion de 10 segundos, y era básicamente yo apretando el control remoto y viendo a mover una cita que la giraba. Yo tenía una cámara que no filmaba videos, sino que solamente hacía fotos. Y yo, aún así, traté de generar una pieza de contenido que especialmente a mí me gustaba mucho el video. Y que yo sepa que si sigo grabando videos de este estilo, voy a mejorar. Yo sé que mi primer video va a ser horrible, yo sé que este video es horrible, pero les agradezco por estar acá dándome su tiempo, es el primer paso de un camino mucho más largo que estoy tratando de hacer. Entonces, tal vez tu forma de crear no es a través de los videos. Hay tantas otras formas de expresarnos que no me sorprendería, pero todo lo que creamos transmite nuestra esencia. Lo que creamos es en lo que creemos y merecemos ser escuchados. Espero que te haya gustado mi contenido, y si así fue te pido que me comentes algo, lo que sea, alguna experiencia que hayas tenido alguna vez, algún sueño que tenés pendiente de cumplir, algún proyecto que algún amigo tuyo esté desarrollando, o alguna idea que te gustaría ver desarrollada en este canal. Por último, te invito a suscribirte y a compartir este video con quien sea que pienses que pueda serle útil.